Buenos días a todos y a todas, como ya Jaira me presentó, soy Emilia Calvo Vargas, laboro en la Universidad Nacional en Estación de Biología Marina y coordino el Laboratorio de Fitoplanto Marino, la FITMAR, en coordinación también con personal de apoyo, la licenciada Karen Berroca Lartavia. El Laboratorio de Fitoplanto Marino, la FITMAR, es considerado un laboratorio de referencia nacional ya que las autoridades de salud y pesca costarricense toman como base la información que este laboratorio genera para la toma de decisiones en casos de un riesgo para la salud pública y los sistemas productivos marino-costeros. Una información así muy general para arrancar ya con el tema. Disculpen, y la charla tiene como título Floraciones Algales Nocivas y Sub-Efectos sobre la Salud Pública y los Sistemas Productivos Marino-Costeros. El fitoplantón es la base de la... Bueno, en los sistemas acuáticos. Es considerada de gran importancia porque está presente en todas las comunidades vegetales, en ríos, lagos, mares y los océanos. Entonces, aquí les incluyo esta figurita para que comprendamos que el fitoplantón es la base de toda la cadena o la trama trófica o alimentaria en los ecosistemas. Bueno, en este caso, ecosistema marino. Entonces, de este grupo dependen todos los otros niveles de organismos. El fitoplantón está formado por microalgas. Las microalgas son organismos microscópicos de origen vegetal. Así como hay organismos de origen animal y vegetal, todas las microalgas son de origen vegetal. Son microscópicas, no las podemos observar a simple vista, solamente con la ayuda de equipo especializado, por ejemplo, un microscopio. Entre ellas tenemos varios grupos. Entre ellas tenemos las diatomeas, los dinoflagelados, las cianobacterias, silicoflagelados y cocolitofóricos. Bajo ciertas condiciones ambientales, estos microalgas, microorganismos, pueden llegar a alcanzar concentraciones de millones de células por litro y cambiar el color del agua. A estos eventos se les conoce comúnmente como mareas rojas, pero ni son mareas ni son rojas. Por esto les incluí estas fotografías para que observen que pueden haberlas de diferentes colores, como por ejemplo, rojas, verdes, anaranjadas y esta como color vino, café oscuro. Eso va a depender de la microalga que esté presente y que sea la responsable de ese evento. Así, por ejemplo, como las frutas y las flores tienen diferentes coloraciones, pues las microalgas también tienen diferentes coloraciones. Eso va a depender de unas sustancias que ellas tienen, que son los pigmentos fotosintéticos. Estos organismos presentan ciclos de crecimiento y de crecimiento regulados por ciertas condiciones físicas y químicas del agua. Entonces, el inicio, desarrollo y finalización de las FAN depende de la interacción de una gran cantidad de factores, entre ellos los biológicos, bioquímicos, hidrográficos y meteorológicos. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO las denominó floraciones algales nocivas, o sea, FAN, para determinar, para describir la presencia de un grupo muy diverso de organismos, de microorganismos que son percibidos como dañinos por el ser humano por sus efectos adversos a la salud humana, los sistemas económicos como la maricultura, las pesquerías, el turismo, entre ellos las áreas de recreación que se ven bastante afectadas por las FANs, restaurantes y marisquerías, entre otros. Actualmente se aplica a cualquier población microalgal, ya sea plantónica o bentónica, incluso cuando las concentraciones no sean elevadas, pero siempre y cuando se perciba un efecto nocivo. Algunas especies de microalgas producen toxinas muy potentes que representan amenazas para los seres humanos y los organismos acuáticos. Dependiendo de la especie de microalgas, la toxina que produce y el organismo que las acumula, o sea, el bioacumulador, pueden producirse diversas sintomatologías que varían desde gastroenteritis con dolor abdominal, vómito, diarrea, a importantes secuelas neurológicas, coma y la muerte. Estas microalgas que producen estas toxinas tan potentes pueden causar diferentes síntomas gastrointestinales y gastro y neurológicos y tenemos entonces las intoxicaciones por el consumo de moluscos contaminados con estas toxinas. Por ejemplo, tenemos la intoxicación paralítica por el consumo de moluscos, conocidas como PSP por sus siglas en inglés. Luego tenemos la intoxicación amnésica, la diarreica por asaspirácidos, neurotóxica, ciguatérica por el consumo de peces y la intoxicación por cianobacterias. La intoxicación paralítica por moluscos es una de las más importantes porque a nivel mundial son las que producen el mayor número de intoxicaciones en humanos y en Costa Rica les damos seguimiento, las estudiamos. Hay microalgas, perdón, hay microalgas del género pirodinium, ginodinium y alexandrium que son dinoflagelados y considerados un riesgo toxicológico muy serio que puede afectar a los seres humanos, a los animales y a los ecosistemas mundiales. Entonces, tenemos los vectores, o sea, los que acumulan esas toxinas y esas toxinas son transmitidas a diferentes niveles de la cadena trófica, acuática, como les indiqué anteriormente. Entonces, uno de los principales bioacumuladores o vectores de estas toxinas son los moluscos bivalvos, o sea, los moluscos de dos conchas. Por ejemplo, entre ellos tenemos los ostiones, las pianguas, los mejillones y las ostras. Algunos peces también pueden transmitir toxinas, cangrejos, caracoles, entre otros organismos. Entonces, el ser humano se intoxica al consumir estos organismos cuando están contaminados con toxinas. Efectos sobre el ser humano. Las floraciones algales nocivas pueden producir irritación en la piel, vidas respiratorias, ojos, náuseas, vómitas, dolor de cabeza y las ficotoxinas que se transmiten. Entonces, quise ponerles esta figurita para que nos quede más clarito sobre un resumen. Entonces, tenemos que la microalga es la que produce las toxinas. Estas microalgas son consumidas por los organismos a través de su proceso de alimentación. En este caso, tenemos moluscos bivalvos, que son los bioacumuladores, y se alimentan por filtración. Entonces, las personas, cuando consumen estos moluscos contaminados con toxinas, ellas llegan a intoxicarse, que en caso de severa intoxicación puede causar la muerte por fallo cardiorrespiratorio. Entonces, eso es importante que nos quede bien clarito. También tiene efectos sobre los organismos marinos. Por ejemplo, también afectan los mamíferos, en este caso, mamíferos marinos, tortugas, mortalidad masiva de peces, calamares, aves marinas. El daño que causan en el ambiente marino es considerable. Cientos de miles de toneladas de organismos comerciales muertos por estos eventos FAN. Entonces, aquí les puse esta fotografía, donde una mortalidad de 5 millones de mejillones. También esta es una mortalidad masiva de peces. Esto es en Japón. Sin embargo, no todas las FAN son dañinas, para lo cual se han clasificado en tres categorías. Que es importante que esta información. Tenemos las inocuas, que son las que representan más bien un beneficio. Por ejemplo, para la acuicultura y las pesquerías. Por ejemplo, el fitoplancton, las microalgas, son el alimento, por ejemplo, para larvas de organismos de importancia comercial, como peces, moluscos y crustáceos. O sea, más bien son beneficiosas, porque se traduce en un potencial pesquero. Tenemos las nocivas. Las nocivas no producen toxinas, pero sí producen algún efecto negativo. Por ejemplo, tenemos este dinoflagelado, que es el margalefidio catenatum, que en el Golfo de Nicoya, que es donde llevamos un monitoreo sumamente estricto, rutinario, es el que produce el mayor porcentaje de floraciones algales. En el Golfo de Nicoya produce mucho mucus y produce otras sustancias que afectan a los organismos acuáticos. Entonces, este es sumamente nocivo. Luego tenemos otros organismos, como las diatomeas, que tienen estas grandes setas de sílice. Entonces, ellas se les incrustan en las branquias de los organismos acuáticos y les deteriora todo lo que es el sistema branquial, pero no producen toxinas. Tenemos el tercer grupo, que ya son las tóxicas. Son las que producen los diferentes tipos de toxinas que les indiqué anteriormente. Tenemos dos especies en Costa Rica, que es el Gimnodinium catenatum y el Pirodinium bajamense, que producen toxinas paralizantes. El Pirodinium es uno de los más tóxicos y lo tenemos en nuestras aguas, en el litoral pacífico. Los científicos están de acuerdo que hay un aumento real en la frecuencia, intensidad, duración y distribución geográficas de las farms. También que representan riesgos para la salud mundial, la salud pública mundial, pérdidas económicas y destrucción de los ecosistemas acuáticos. Entonces, se debe establecer un programa de seguimiento de microalgas tóxicas y nocivas. Vigilancia para prevenir y mitigar esos efectos adversos de las floraciones. Entonces, tenemos los objetivos prioritarios de un programa de seguimiento. Es, número uno, la protección de la salud pública. Es la prioridad número uno del programa de seguimiento de fitoplancton tóxico. Es, en cualquier región del mundo, es la protección de la salud pública. Máxime si tenemos antecedentes de intoxicaciones con víctimas fatales. Entonces, proteger la salud pública, establecer un sistema de control de ficotoxinas en productos destinados al consumo humano para la inocuidad de los alimentos. Las autoridades sanitarias deben de asumir como prioridad la protección de la salud pública, la inocuidad de los alimentos mediante el control de la calidad de los productos destinados al consumo doméstico o a la comercialización de los mismos. También importante proteger las zonas costeras que tradicionalmente consumen productos marinos silvestres y también proteger los cultivos y el mercado de los productos marinos. Construir una red de alerta temprana de los episodios tóxicos y nocivos es una prioridad. Entonces, todos los países deberían de tener un sistema de muestreo rutinario de las microalgas y de las toxinas, en las cuales pueden participar las autoridades de salud, pesca, acuicultura, ambiente, entre otros, las universidades, laboratorios institucionales, los pescadores, extractores de moluscos, para tener una red nacional que podemos extenderla a participar en redes regionales e internacionales. Fortalecimiento de la colaboración, mejora la inocuidad de los alimentos. Entonces, es a través de la Comisión Interinstitucional para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja en Costa Rica que realizamos esta mejora de la inocuidad de los alimentos con la participación de siete instituciones, que es el CENASA, que es el ente rector, el coordinador de esta comisión, el INCOPESCA, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, el Seguro Social, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el MINAR. Este es un esquemita sobre el muestreo del fitoplancton nocivo y tóxico y toxinas paralizantes que realizamos en Costa Rica. A grandes rasgos, lo traté de resumir, donde tomamos muestras de agua de mar en diferentes áreas del litoral pacífico costarricense que participa la Universidad Nacional y el INCOPESCA en el rutinario. Luego, simultáneamente, se toman muestras de carne de moluscos y la Universidad Nacional analiza las muestras de fitoplancton y le envía un informe a la comisión. Luego, las muestras de carne de moluscos son enviadas al CENASA, que es la institución que realiza los análisis toxicológicos y le envía un informe a la comisión. Entonces, como pueden observar, la comisión tiene información que hay en agua y que hay en la carne. Si hay un riesgo para la salud pública o los sistemas productivos marino costeros, el CENASA hace reuniones de emergencia y hacen acuerdos, se toman acuerdos y luego se toman las restricciones sanitarias correspondientes y luego se comunica a la población. Tenemos en todo el litoral pacífico, tenemos 26 estaciones de muestreo donde se analiza fitoplancton y toxinas. Tenemos en el Pacífico Norte, incluyendo el Golfo de Nicoya, Pacífico Central y Pacífico Sur. Por ejemplo, tenemos alrededor de 10 granjas ostrícolas que cultivan la ostra japonesa y les damos apoyo a estas asociaciones de cultivadores de ostras. Entonces, se les analizan muestras de agua, se les hacen análisis toxicológicos de la carne y estos cultivos se encuentran en Punta Cuchillo, en Costa de Pájaros, en Islas Cedros, en Palito de la Isla Chira, en Azopés de Rincón de Bosa, aquí en la parte interna del Golfo de Nicoya, en el Jobo, Guanacaste, en Montero de la Isla Chira, otra que tenemos en Costa de Pájaros y en Isla Venado. Esta es una figurita donde están las especies que producen floraciones algales en el Golfo de Nicoya y su aporte en porcentaje de las floraciones algales, del 2002 al 2022. Entonces, como pueden observar, el margarefilium polycricoides representa un 42% del total de las floraciones algales en el Golfo de Nicoya. Este es el que les comenté, que es bastante nocivo. Luego, le sigue el Alexandium monilatum, que es otro dinoflagelado nocivo, con un 23% y observen que los dinoflagelados más tóxicos que producen las toxinas paralizantes es el pirodinium bahamense y el ginodinium catenatum, con un 3 a un 2% respectivamente. Bueno, y luego tenemos otras especies de dinoflagelados, cianobacterias, diatomeas. Esta es una figurita donde pueden observar los eventos que hemos tenido de mareas rojas y de floraciones algales en el Golfo de Nicoya. Pueden observar que en el 2012 tuvimos nueve eventos de mareas de floraciones algales representadas por cinco especies. El margarefilium, el Alexandium monilatum, una diatomea, un dinoflagelado y luego el pirodinium. Y en el 2022 hemos tenido ya, en el 2021 tuvimos dos eventos y aquí vamos con un evento. Este es sobre los días que hemos tenido floraciones algales. Entonces, observen que siempre es el 2012 el que tiene el mayor número de días que hemos tenido de floraciones algales, representadas por estas cuatro especies. Y interesante es el 2021 y 2022 que es lo más reciente, donde hemos tenido floraciones algales casi de 100, casi 150 días de floraciones algales del margarefilium. Y luego en octubre empezó una floración algal de margarefilium policricoides junto con el dinoflagelado tóxico pirodinium. Entonces, aquí hemos estado en una situación bastante grave que probablemente seguramente la compañera Yahaira les explicará sobre esta situación. Bueno, en cuanto a, para cerrar, les doy esta información que si alguien no la sabe, pues que la tenga presente porque es peligroso, ¿verdad? Es riesgoso para la salud. Entonces, si después de haber comido algún tipo de molusco bivalvo, usted siente alguno de los siguientes síntomas. Hormigueo alrededor de la boca que avanza hacia los brazos y los dedos. Dificultad para tragar, para respirar y hablar. Dificultad para caminar. Sensación de estar flotando. Podría tratarse de una intoxicación paralizante por el consumo de moluscos contaminados con toxinas. Busque atención médica de inmediato, porque dependiendo del tipo de molusco, la cantidad de moluscos que ustedes coman, la intensidad de la floración algal, los síntomas pueden presentarse en pocos minutos después del consumo de estos productos. Y entonces es bien peligroso porque en casos severos de intoxicación, como les comenté anteriormente, puede causar la muerte. Entonces, estas son las conchas, los moluscos bivalvos que en nuestro país acumulan toxinas. Entre ellos tenemos el ostión vaca, la concha perla, la almeja arenera, la almeja blanca, la piangua, la concha abanico y los mejillones. Entonces, en resumen, el conocimiento sobre las microalgas tóxicas nocivas es de gran importancia para mitigar los efectos negativos de estas sobre la salud humana, las pesquerías, la acuicultura, las áreas de recreación y otros sistemas productivos. Muchas gracias por su atención. Estas fotografías las incluí porque son, miren, son bastante intensas. Esto es en el Golfo de Nicoya, esto fue en el 2007. Para que observen la magnitud de una floración algal que tuvimos en ese año de Margalefilium polycricotis. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Voy a continuar con mi presentación. Con mucho gusto. Perfecto. Para confirmar que se puede observar, estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve bien y se escucha bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya lo que hizo Emilia fue introducir el tema de las floraciones algales. Y bueno, pudieron ver que hay de diferentes tipos. Y yo me voy a centrar en lo que es el tema de toxinas marinas, específicamente moluscos vivales. Al final de la charla, bueno, la idea es que tengamos una idea de cuáles son los productos que podrían estar afectados por floraciones algales de tipo tóxico. Cuáles son las toxinas marinas y los tipos de intoxicaciones que podrían estar relacionados en un evento y la acción institucional e interinstitucional relacionada con el tema de las mareas rojas. Bueno, Emilia ya nos explicó un poco. Un poco para conversar, donde estoy ubicada acá en la organización y en el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, específicamente la unidad de residuos y contaminantes en alimentos de origen acuático. Y cabe mencionar que la NACEB es el laboratorio oficial del CENASA y el CENASA, que fue creado mediante la ley 84-95, es la entidad responsable de la inocuidad de los productos de origen animal. Entre los que se pueden, bueno, están los moluscos vivalgos. Y bueno, acá quería mencionar la visión de la NACEB. La visión es ser un laboratorio con tecnología de punta, demostrando competencia técnica en los servicios que brinda para satisfacer las necesidades de los usuarios. Un poco acá las imágenes de la NACEB y algunas actividades que hemos tenido en el tema de toxinas marinas. Y como le explicó bien Emilia, pues los moluscos vivalgos son moluscos que tienen dos balbas unidas dorsalmente por ligamentos. Y quería poner esta imagen nuevamente porque normalmente cuando se habla de moluscos vivalgos, las personas no comprenden a qué nos estamos refiriendo. Y si ya hablamos de mejillones, de ostras, de conchas, pues bueno, ya llegan a saber o notar a qué nos estamos refiriendo. Es importante mencionar que son animales que se alimentan filtrando agua y de dónde extraen el alimento que es el pitoplankton. Es muy importante señalar que estos productos son una fuente de proteína y que de hecho en algunas dietas está recomendado por este alto nivel de proteínas y por ser bajos en grasas. Entonces, CARIA es también una actividad emergente en el país y Emilia ahora estaba mencionando la cantidad de cultivos que hay. Hace unos pocos años solo habían cuatro cultivos. Entonces, está siendo esto una actividad importante para todos los pescadores en la zona, tanto de lo que es el Golfo Nicoya como la parte sur, central, del Pacífico y norte. Y acá un poco también para aclarar que los moluscos bivalvos no son caracoles. Sí son moluscos los caracoles, pero son diferentes tipos de alimentación. Y desde luego que los moluscos bivalvos tienen dos balbas y los caracoles son una única concha. Y en cuanto a la alimentación, pues los moluscos consumen el pitoplankton y los caracoles comen algas, otros moluscos y animales. Y acá tenemos dos tipos de producción, bueno, nacional, la extracción natural. Y acá podemos mencionar la piangua, el espionvaca, la conchapela, uastrapelera, la barba de hacha o concha abanico. Acá mencionar que estos tres últimos son productos que se encuentran desde el 2002 en vea permanente. Y en cuanto a los cultivos, está la ostra japonesa, como les mencionabas, que es una actividad emergente. De hecho, esta foto que pueden ver acá es de una granja ostrícola y la Asociación de Agricultores Marinos que se encuentra en el Golfo de Nicoya. Se lo tomamos esta foto en una gira que tuvimos en 2017. Y bueno, Emilia lo ha explicado muy bien mediante sus imágenes, pero quería recalcar el tema de que los moluscos están entrando, consumiendo el pitoplankton. Y bueno, en caso de que no esté presente el pitoplankton, no estén generando toxinas, pues los moluscos desde luego que no lo van a acumular. Y en caso de que el pitoplankton ya sea tóxico, que haya generado toxinas, pues los dinoflagelados o pitoplankton son filtrados, supertenidos por estos moluscos bivalvos y van a acumular la toxina. Quería mencionar un poco de antecedentes, ¿verdad?, respecto a lo que tenemos registrado desde el año 2000. Y estos antecedentes, pero están relacionados con las toxinas paralizantes. Ya vamos a ver que hay otro tipo de toxinas. En el año 2000 hubo un evento importante, exploraciones algales nocivas. Se registraron 77 casos de intoxicación y fue para el 2001 a raíz de esta situación que se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Control de la Marea Roja en Costa Rica. Y bueno, en 2002, mediante este decreto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se decretan en Veda Permanente las tres especies que les mencioné anteriormente, ¿verdad?, concha perla, ostombaca y concha abanico. En 2002 se inicia el análisis de toxinas paralizantes en la carne de los moluscos bivalvos, en la nacebe. Y cabe mencionar que en 2006 surge la ley que se nace, en 2495. En 2012, 2013, y bien lo reflejó Emilia, en sus imágenes hubo una floración algal en el golpe anicoida que lo producía el corpiroín en Vameda Cervantes Presum. Y fue un evento que empezó de finales del 2012 y se extendió hasta el 2013, causando pues mucho problema con los agricultores que no podían vender sus productos. En 2015 se presentó un evento muy rápido, a finales de año, en el golpe anicoida, también el corpiroín y, de hecho, tenemos datos correlacionados entre la Universidad Nacional y el SONASO, y la presencia del corpiroín y cuáles fueron las toxinas que estuvieron presentes en ese evento, ya en producto de ostras japonesas. En el 2016, a la luz de que estaba la ley CENASA y de los cambios normativos, se establece la Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la María Roja como una comisión asesora del CENASO, siempre formado por las instituciones que había mencionado Emilia, pero se suma el minario. Y ahora, en 2021-2022, que quisiera hacer mención más adelante, con un poco más de detalle, se presenta una floración algal tóxica en varias zonas del Pacífico y principalmente en el Golfo del Corte. Bueno, esto ya fue mencionado, sin embargo, recordarlo, pues hay toxinas de tipo paralizante, normalmente son las del grupo de las axitoxinas, que se dividen, a su vez, en tres grupos diferentes por el tema de la estructura química y, bueno, que provocan la intoxicación paralítica por moluscos. Quiero mencionar que estas toxinas son mortales a altas concentraciones. Están las toxinas amnésicas y, bueno, son bebidas normalmente al ácido domóico y también en altas concentraciones pueden provocar la muerte. Las toxinas diarréicas, que normalmente están vinculadas al grupo del ácido cadaico, estas no son mortales. Sin embargo, se han mencionado algunas. Algo pasó acá. Creo que no estoy compartiendo ya. Alguien empezó a compartir. ¿Me confirman que estoy compartiendo? Confirmado. Ok, gracias. No se ve en el video, eso sí. No se ve su persona en el video. Perdón, perdón. Gracias. Había cerrado la cámara. Y, bueno, como les mencionaba, las toxinas diarréicas normalmente van a ser ocasionadas. Bueno, están formadas por el grupo del ácido cadaico. Y, bueno, cada día, cabe mencionar, hay más toxinas que se van relacionando dentro de cada grupo. Esto es un tema también, lo que es la parte científica, bastante emergente. Y, bueno, las toxinas neurotóxicas también. Estas, y al igual que las toxinas diarréicas, no son mortales. Antes mencionaba, cuando se fue la imagen, que hay algunas publicaciones que están relacionando, por ejemplo, las toxinas diarréicas. O sea, personas que tienen constantemente intoxicaciones de este tipo, con el tiempo se ha relacionado, digamos, algún tipo de cáncer estomacal. Entonces, y, pero esto no está comprobado del todo. Hay otras toxinas, como la titulado toxina, la ciguatera, y, bueno, y estos son empeces. Entonces, quería mencionar, bueno, les voy a estar ahí poniendo, digamos, algunas de las frases de la FAO en conmemoración al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que, como bien dijo el doctor Oliver, fue el 7 de junio. Y acá, bueno, importante mencionar que la inocuidad de los alimentos se basa en la ciencia. Y, o sea, no es posible dar una idea de qué es lo que está presente o qué eventos se está dando, si no estamos analizando cuáles son las sustancias que están presentes. Bueno, las sustancias, las toxinas paralizantes son sustancias tóxicas, son neurotoxinas de origen natural, producidas por toleraciones algales nocivas, de tipo tóxico. Normalmente están, bueno, aquí les puse un poquito la estructura química para que tengan una idea de a qué nos referimos y con todas las posibles modificaciones que se pueden dar. Hay 18 toxinas que hasta el momento están relacionadas con saxitoxinas. Y algunas son más tóxicas que otras. Por mencionar, la saxitoxina, la neosaxitoxina, tienen una fuerza tóxica similar. Sin embargo, hay otras toxinas, como las de los grupos de la SES, que están en concentraciones muy altas. La fuerza tóxica es muy baja en comparación con la saxitoxina. Normalmente, y bueno, en el país ya lo hemos podido comprobar. Esto se debe a la presencia de pirulina en Bahamense. Tenemos en la idea, me lo voy a rescatar, que el aginoinocatenato podría estar relacionado. Sin embargo, teníamos 10 años de que nos aparecía el aginoinium. Entonces, pues, con el tiempo ya veremos. Y como lo mencionaba Emilia, bueno, las toxinas paralizantes, no creo que lo que mencionaba Emilia eran los efectos. Pero, ¿qué hace que sean tan tóxicas las toxinas paralizantes? Que de hecho están, bueno, la saxitoxina está mencionada en el grupo 1 de las armas químicas en la línea 7. O sea, podríamos decir que es la séptima arma química que podría utilizar, no sé, cualquiera para asesinar a las bajas concentraciones. Y por eso el manejo de este tipo de sustancias a nivel internacional debe tener mucha restricción. Incluso para nosotros, adquirir los estándares ha sido de mucho problema. Porque tienen que haber permisos, por lo menos acá a nivel nacional, del Ministerio de Salud a cargo de la instancia de armas químicas. Y bueno, ¿qué los hace tan tóxicos? Son solubles en agua, o sea, al cocinarlas en líquido, como en la sopa de mariscos, la toxina invade todo lo que le rodea. Ya queda, prácticamente lo que hace es extraerlo y quede en el medio acoso. Son estables al calor. Al cocinar los moluscos, la toxina no pierde sus propiedades. De hecho, en la extracción que hacemos en el laboratorio para el análisis, las toxinas se llevan a punto de ebullición y quedan en ebullición por unos cuantos minutos. Para más bien extraerlo, no destruirlo. Es estable bajo disoluciones ácidas. Más bien aumenta la fuerza de las toxinas con el ácido. Y bueno, no tienen olor, no tienen sabor, no tienen color. Por lo que a simple vista, podríamos estar con menos producto que tenga toxinas y no nos daríamos cuenta. Porque la calidad no se vería afectada. Y bueno, muy importante acá, que al poder determinar, hacer estos análisis de toxinas paralizantes, pues podamos tener un aporte a la inocuidad en general de estos productos. Y como dice acá, inocuidad a los alimentos, repercute directamente en la salud. Y ya bien lo dijo Emilia, los efectos de estas toxinas son bastante, son las toxinas más potentes que hay, conocidas. Y los efectos, como ella mencionó, el hormigueo alrededor de la boca, brazos, dedos, dificultad para tragar, para respirar, para hablar, dificultad para caminar, sensación de estar tratando, una parálisis periférica, bueno, manos, brazos y somnolencia y muerte por parálisis respiratoria y colapso cardiovascular, en caso de que se supere, digamos, las concentraciones de dosis letal. Y cabe mencionar que, bueno, en el marco de la comisión, incluso antes de que yo formara parte, ya se emitían ese tipo de comunicados para que estuvieran en diferentes áreas de salud, para que las personas entiendan que en caso de presentar estos síntomas, pues, tienen que tomar medidas prontas porque se podrían incluso morir. Bueno, existe una norma, una norma que es la CODES, el STAN, de la 292-2008, donde se establece cuál es el nivel máximo de las toxinas paralizantes como microequivalente de saxitoxina por cada 100 gramos. En este caso es 80. Es importante tener a mano este valor, bueno, por lo menos para nosotros en el laboratorio, para poder hacer la comparación de los resultados, ya lo vamos a ver. Y la concentración letal tóxica es de 500 microgramos equivalentes de saxitoxina por cada 100 gramos. Pero la verdad que es un valor bastante bajo y por lo que, como ya les dije, por las características propias de la toxina. Y bueno, quería mencionarles el evento de 2021 hasta ahora, que se está presentando de la floración algal tóxica y que nos está trayendo los concentraciones de toxinas paralizantes en los moruscos bivalentos. Y bueno, esto es un muestreo, como acá lo pueden ver, hay varias zonas, varios puntos, y en lo que es el Pacífico, nos estamos concentrando normalmente en las zonas más afectadas, que es en los puntos de extracción y en los cultivos del Golfo de Nicoya, pero también hay un monitoreo constante en la parte sur, central y norte del país. Hemos presentado desde el año pasado, y esto ya lo esperábamos a raíz de los análisis que hace el Laboratorio de Citoplanko Marino, porque ya estábamos viendo niveles, ellos ya estaban viendo niveles del piruminum bahamense, que es la especie que está ocasionando o a la que le estamos atribuyendo los niveles de saxitoxinas. Y lo estábamos viendo desde octubre, no sé, él ya ahora me corregirá al final. Y fue en diciembre que aparecieron los niveles ya en ciertos puntos que para nosotros son críticos desde hace mucho tiempo, que es Punta Cuchillo e Islas Cedros. Estos son dos puntos, bueno, son dos granjas ostrícolas en el Golfo de Nicoya. Y hemos tenido la oportunidad de dar un seguimiento a estas zonas en cuanto a la determinación de las toxinas paralizantes. Podemos ver, y no sé si se ve mi puntero, pero Punta Cuchillo es en color verde, y podemos ver desde diciembre que los niveles han bajado hasta niveles no cuantificables, vuelven a subir, vuelven a subir, y ahora estamos en niveles que están violatorios. Entonces, y desde entonces, bueno, o sea, ya les voy a mencionar más adelante, se tomaron medidas sanitarias respecto a estos dos puntos desde un primer momento. En color azul se puede ver la Isla Cedros, también esta arrancó una semana después de Punta Cuchillo. Ellos están, son dos puntos que están localizados a una milla de distancia, están muy cerca. Entonces, ya sabemos que si en un punto tenemos nivel, ya tenemos niveles de saxipoxina, es probable que también se estén presentando en la otra zona, o en una semana o en muy poco tiempo se presentan. Entonces, también hemos tenido momentos en que ha bajado hasta niveles no cuantificables, y hemos tenido un reponte que, bueno, realmente es bastante peligroso en este momento, porque podemos ver esta línea roja está superando la concentración de tal fósito. Ya volvió a bajar, pero igual sigue estando por arriba del nivel máximo, que es esta línea amarilla continua. Y bueno, como les dije, el nivel máximo es de 80 microgramos equivalentes de saxipoxina por cada 100 grados, de muestra. Entonces, también hemos presentado en este evento otras zonas con niveles cuantificables, y violatorios, y bueno, Playa del Poco, las Catalinas, y estos dos puntos, pues, bueno, se analizó este un vaca, porque era esperable, es un animal que tiende a acumular toxinas. Luego, hemos tenido hallazgos en Bocavieja, en Quepos, Isla Paloseco, Parvita, en Matalimón, Matalimón desde enero, estamos teniendo hallazgos, no lo incluí en el gráfico, con un tema de tiempo, pero Matalimón sigue teniendo resultados violatorios desde enero, o algunos puntos de Paquera, bueno, en este caso Playa Órganos, Paquera también, se presentaron resultados cuantificables de toxinas paralizantes. Entonces, esto pues nos tiene en una constante vigilancia ahora de este evento, y para lo que es el tema de protección de la salud de los consumidores. Y quería mencionar muy rápidamente las otras toxinas, que de hecho se están analizando como parte del Plan Nacional de Recidios Contaminantes del Senasa, y las toxinas diarreitas, y como les mencioné que están relacionadas al grupo del ácido calaico, y normalmente los síntomas que puede presentar una persona son náuseas, vómitos, diarreas, y que normalmente no necesitan una intervención médica, por lo que muchas veces no es declarado oficialmente que la persona ha presentado una intoxicación. Acá es muy importante mencionar que muchas veces las personas piensan que es porque estaban contaminados con algún contaminante microbiológico, y bueno, el tener de aparte, digamos, el poder analizar estas toxinas, nos permite discernir cuándo estamos hablando de un contaminante químico, como las toxinas diarreitas o un contaminante microbiológico. Normalmente las personas se recuperan en tres días. Y bueno, también en la misma normativa del códex, está establecido los niveles máximos para el ácido calaico, que por supuesto son mucho más altos que para el grupo de las toxinas. Luego, los aspirácidos, bueno, estas sustancias también son de tipo lipofílico, al igual que el grupo del ácido calaico, o sea, las diarreitas, y pareciera en un momento, ¿verdad?, se les localizó dentro de las toxinas diarreitas, sin embargo, recientemente se han observado unos síntomas neurológicos en ensayos con ratones, entonces sí se les ha ubicado en otra clasificación por este tipo de situación, ¿verdad?, en cuanto a las pruebas toxicológicas. Igual que está en las otras toxinas, pues tienen su límite máximo establecido en el códex. Y en cuanto a las toxinas amnésicas, bueno, el principal representante es el ácido domórico, y que bueno, nosotros, que se pasa en el laboratorio, a raíz del monitoreo que se está haciendo, principalmente en producto de importación, hemos tenido hallazgos, y cuando de hecho estábamos haciendo las primeras pruebas para implementación del ensayo, la presencia en niveles muy bajos del ácido domórico en producto procesado, normalmente, ¿verdad?, que es lo que ingresa al país. Y bueno, los síntomas, náuseas, vómitos, diabea, cadáveres abdominales, y signos neurológicos, puede haber una confusión, ya que es algo más, digamos, significativo, ¿verdad?, esa confusión, ese letargo, la persona se desorienta, y bueno, ya como les mencioné anteriormente, puede ocasionar la muerte en concentraciones muy altas. Sin embargo, los niveles, el nivel máximo del grupo del ácido domórico, pues son muy altos. Y bueno, acá es importante mencionar, la acción institucional, está la Comisión para la Regengancia Epidemiológica de la María Roja, y es una comisión asesora del SENASA, y también, bueno, está por decreto que debe haber un plan de monitoreo de las toxinas paralizantes, y bueno, y otras toxinas marinas, en caso necesario, y cuando se generan alertas, cuando establecemos vigilancia, ahora a partir de los resultados, que normalmente van a ser cuantificables y violatorios, como es la acción interinstitucional, bueno, esto no solamente en el marco de la Comisión, sino que otras instituciones, no solamente asesoran, también, y que forman normalmente parte de la Comisión, y toman por aparte de sus acciones, y el tema tan importante de comunicación al público. Bueno, ya fue mencionado cuáles son los miembros, pero cabe mencionar que, bueno, el director general del SENASA es quien dirige la comisión, sin embargo, bueno, esto ha sido delegado en el doctor Oliver Cruz, el director de la DIPOA, el presidente ejecutivo de Incopesta, quien también lo ha delegado, una persona, pues, bastante interactiva ahora en Incopesta, que nos está ayudando muchísimo con todo el tema del muestreo, y en el caso de la dirección de, bueno, de la DIPOA, está el compañero Gilbert Contreras, y en el caso de la NACER, pues, está mi persona, y, bueno, ya los otros probablemente todos conozcan el Ministerio de Salud, y Lenita, y la Caja, y no, la Caja es, Lenita, y, bueno, recientemente hicieron cambio del Ministerio de Salud, el Laboratorio de Cotoplanto Marino, como les mencioné, Emilia Calvo, la UCR, y Maribel Vargas, y, bueno, en el de nada está Carlos O'Reilly, este, todos, pues, siempre dando sus opiniones tan pertinentes para asesorar a CENAS. A raíz de lo que ha sido el decreto de, este, de la, de la, bueno, la Comisión para la Vigilancia, y hemos establecido un procedimiento que explique un poco más, que vaya un poco más, y cómo es que funciona la, la comisión, la comisión, pues, nos reunimos una vez al mes, se toman actos de reunión, hay acuerdos, y todos estos acuerdos van, digamos, relacionados con el monitoreo, como, ahora hicimos hace poco una comisión para, para el tema del mostreo, ¿verdad? Un poquito normalizar ese tema, eh, la, el tema de educación, el tema de comunicación, pues, eso también es muy importante, y, bueno, el plan de monitoreo, que este año, pues, estamos, por primera vez, lo organizamos entre todas las instituciones, ya que ha quedado mejor que nunca, y, en el cual, esto se les indica, por fechas, cuáles son las muestras que se deben tomar en los diferentes, y, bueno, cuáles las muestras que se deben tomar en los diferentes puntos del Pacífico. el monitoreo implica el aporte de la Universidad Nacional en cuanto al análisis del pitoplankton tóxico en agua, y, eso muestra, dependiendo, puede ser rutinario, extraordinario, cuando tenemos eventos, y la carne de molustos, vivo algo, que lo que hacemos nosotros es determinar la presencia de toxinas marinas, y, y, bueno, también, dependiendo de los resultados, puede ser un muestro rutinario extraordinario. Esta, bueno, esta es una imagen bastante bonita, porque esta la tomamos en cedros, y, bueno, estas son las, las formas en que las personas, digamos, colocan las, los cultivos, bueno, las ostras japonesas en, en canastas, y, bueno, las ubican por, por tamaño, verdad, allí ellos van creciendo en el mar, y conforme van, consumiendo el tipo planta. Y, acá es muy importante mencionar que, bueno, el laboratorio, cuando las muestras llegan, tiene que llenar un, un contrato con el cliente, el contrato es lo, la famosa, el famoso formulario de recepción de muestras para análisis de residuos y contaminantes en alimentos, donde deben indicar que se requiere el análisis, qué tipo de toxinas se requiere. Acá es muy importante tener datos de la empresa, el establecimiento, donde se toma la muestra, en qué sitios se está recolectando, qué fecha, quién lo muestrea, qué personal de qué institución, si hay cinco pescas, si hay que ser en ASA, o de la universidad, o una persona de los cultivos, o extractores, cuántas muestras están enviando, ubicación, tipo muestra, matriz, y, bueno, si es necesario alguna descripción detallada. es muy importante el tema de la responsabilidad de quién está enviando la muestra, quién la está entregando la muestra. También tenemos establecido nuestro sistema de gestión en el catálogo de servicios que se encuentra en la página, cuáles son los criterios de aceptación para este tipo de muestras que llegan al laboratorio, y, de hecho, hay también una tarifa, el sistema del cobro, qué cantidades se requieren, y las condiciones de recepción y qué se necesitan para mantener la integridad de estas muestras desde que lleguen al laboratorio y que los resultados no se vayan a ver alterados por las condiciones. La temperatura en tejido crudo, máxima de 4 grados, y en precocido también, lo que si fueran en lactados, pues pueden llegar a temperatura ambiente, y cuando estamos hablando de las conchas, muy importante el tema del empaque, y porque ellas tienden a romper el empaque porque son filosas en los bordes, y la presentación, digamos, que hay una identificación inequívoca, visible, eso es muy importante porque a partir de estas muestras, pues después se emiten resultados y se toman medidas sanitarias, entonces esto es importante para el tema de trazabilidad, y que el tiempo de tomar la muestra o el ingreso laboratorio pues no haya tomado muchos días porque si no estaríamos hablando de un evento, estaríamos a muy a destiempo de un evento que se haya presentado y dada la dificultad que hay con este tipo de toxinas tan peligrosas, pues esto implicaría toma y medidas sanitarias retardadas. Y, bueno, como les mencioné, es en la unidad de residuos y contaminantes en alimentos de acuático del Departamento de Alimentos de la NACB donde se realizan estos ensayos. El personal pues ha sido ampliamente entrenado incluso por autoridades de Laboratorio de Referencias de Porciones Marinas en España. Ellos han venido acá a ensayar con nosotros, a trabajar con nosotros, las técnicas analíticas y, bueno, esto es una foto de la primera donde salimos varios que estuvimos en la actividad e incluso hemos tenido la oportunidad algunos de irnos a entrenar fuera también para conocer este amplio mundo de las toxinas marinas. Y, bueno, una vez que hacemos los análisis y por las diferentes técnicas analíticas pues comparamos los resultados que se generan en el laboratorio contra la normatividad existente que, como les mencioné, es la COEPS Standard 192-2008, la norma para molucos vivos y crudos. Y, bueno, los resultados no conformes son aquellos que superan el nivel máximo por el kilogramo de la carne de molucos. Ahí están los valores. Y, bueno, ¿qué hacemos con estos resultados? Y se comunican por medio del correo electrónico a los miembros de la Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja a las dependencias del Senado involucradas con la Inocidad de Alimentos y también al propietario o responsable del establecimiento más. Bueno, aquí no iba, pero este no era el error que quería poner, pero, bueno, hay un reporte. Y ahora lo hacemos de forma digital. Acá también, muy importante, lo que es la parte de toma de acciones y ese trabajo conjunto que conversamos con, bueno, que conversó ahora Emilia, digamos, en la Universidad Nacional con nosotros, con Senasa, Recuerda de que ellos emiten sus reportes de resultados indicando la presencia de floraciones y, bueno, sabemos muy bien a cuáles son las, cuáles son los organismos, ¿verdad?, que tenemos que prestar atención y que estén relacionados con toxinas marinas y a partir de ahí el muestreo pasa de ser rutinario una vez al mes a ser, por lo menos en las zonas más críticas, una vez al mes a ser un muestreo de vigilancia y especialmente, bueno, deseablemente semanal, la verdad. Sin embargo, se permite la comercialización del producto hasta el hallazgo de toxinas en los moluscos. Importante, bueno, una vez que se presentan resultados violatorios, pues, ya les mencioné, digamos, que se comunica a la comisión, a los sustitutores, a todas las dependencias relacionadas se realizan las reuniones extraordinarias de la comisión para tomar decisiones a partir de estos resultados y poder dar una asesoría a la dirección general de un cenaza y, bueno, se aplica lo indicado en esta tabla que, bueno, no la voy a detallar, pero lo que permite es ver los diferentes escenarios de acuerdo con la concentración de toxinas y cuáles son las recomendaciones que se deben hacer, ¿verdad?, desde mantener una comercialización hasta aplicar una medida sanitaria de restricción hasta tanto no obtener cierta cantidad de, bueno, resultados no cuantificables en semanas consecutivas. y, bueno, una vez que nos hemos reunido se emiten las recomendaciones al cenaza pues se toma, se realizan resoluciones que son emitidas por la dirección general y que es enviada a la unidad de comunicación para un manejo coordinado con las instituciones involucradas o cómo se van a emitir estos comunicados a la población que queden lo más claro, lo más asertivo posibles, siempre estableciendo cuáles son los contaminantes, cuál es el peligro y cuál es la matriz que puede estar presentando toxinas. También la resolución se envía a las empresas de cultivo para que estén enteradas de que no pueden comercializar y, bueno, hay también coordinación con las direcciones regionales para lo que es tomar otras medidas, por ejemplo, lo que se muestreó en el mercado municipal. Otras acciones de la comisión y, bueno, tuvimos un caso alguna vez en 2012 cuando se presentó una intoxicación, nos trajeron la muestra y pudimos evidenciar que efectivamente la intoxicación se dio para la presencia de toxinas paralizantes, el apoyo a la Universidad Nacional de Costa Rica para la identificación de especies y también saber qué está pasando en otras zonas costeras de la región y hay acceso a imágenes satelitales y que nos permiten ver mediante el indicador clorofila si hay una floración algal, no necesariamente va a ser una floración algal tipo tóxica, pero es una idea y de que podría pasar en algún momento y, bueno, todo lo que es la comunicación a la población. Esto sería todo y, bueno, recordar que la inoculada de los alimentos es un asunto de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.